¡Suscríbete al canal! Mendoza Alonso es el encargado, el especialista en monitoreo y evaluación del proyecto Coco Barran, ubicado en cinco municipios, Bonanza, Rosita, Molucucú, Brinzapolca y Ciún. El proyecto Sistema Agroforestales tiene cuatro componentes principales, en los cuales se está trabajando con 1.046 familias y 26 organizaciones. El primer componente que es Sistema de Producción Agroforestal Sostenible, cuando decimos Sistema Agroforestal es el mayor aprovechamiento del área, sembrando diferentes cultivos de consumo para seguridad alimentaria, pero también el componente forestal. Eso se está implementando con 1.046 familias, además de recibir la parte de asistencia técnica con promotores que el proyecto Coco Barran dispone para la familia. El segundo componente está ligado más a enfocarse a la comercialización. La idea aquí al final es que cada productor o las organizaciones vayan visualizando a quién venderle, qué cantidad venderle, cuáles son los estándares de calidad que piden esos compradores y asimismo ir preparando la producción. El cacao ahorita la tendencia es orgánico, por eso estamos ya implementando paquetes tecnológicos orgánicos dentro de las parcelas de producción. Hay un tercer componente dentro de este proyecto, que es el fortalecimiento de las redes de productores de cacao centroamericanos. Este trabaja a un nivel más macro, en Honduras, Costa Rica, Nicaragua mismas, con las organizaciones vinculando que la labor de esta red una las iniciativas de cada país, de los productores, hacia siempre de búsqueda de mejores mercados. Y el cuarto componente que es el de monitoreo y evaluación. Este trata más bien de ir midiendo los avances y los indicadores. Lo principal aquí es como las visitas y las constantes conversaciones que se tienen entre los productores y las organizaciones para identificar debilidades, tanto a nivel técnico como a nivel de procedimientos en cuanto a la ejecución de su proyecto. Mi nombre es Francisco Miguel Castro, soy representante legal de la cooperativa indígena Comucusuas RL, que se encuentra ubicada en el territorio Mayan Nasaunerunca, que es Matumbac, y estamos integrados por dos comunidades, Mucuas y Huasá. Gracias al organismo ASICAFOC, a través de la COCOBRAAN, que nos ha apoyado para realizar el establecer 48 hectáreas de cacao. Aproximadamente 30.000 plantas en sistema agroforestal, asociado con los plátanos y maderas preciosas, que es caoba y cedro real y cedro machos. Esta área es un área reforestada. Yo personal, con mis propios esfuerzos, es un sistema que nosotros estamos haciendo, porque vemos que cada día los bosques naturales ya van destruyendo. El suelo estaba bastante cansado, pero ahora ya está recuperando el suelo, la condición del suelo, por este mismo trabajo, la actividad que estamos llevando, no solamente en esta área, sino que hay otras áreas reforestadas. Esta es una planta, o una plantita de caoba, de la misma zona, del territorio. Y este palo es como madera preciosa. Y, ¿por qué la cheminabro de moving en el alcáeris de неotros, más que hay otra planta basalimenta y las cubosono del suelo, incluso las coleg closedируen seguir esa placenta mucho taula, attackora y compran. Como se está behind this lo nuestro, si está bien colocando a él, globalmente haciendo un구요, y estuando los que la cesta hace cerca de change Jamaican. Y, ¿por qué no viste esta gente de la escolla? ya pasamos la etapa de establecimiento de viveros ahora vamos en la parte de la siembra de las plantas ya en este mes en junio vamos a terminar de todo el trabajo y una de las metas que queremos lograr con este trabajo es reducir la extrema pobreza dentro de las comunidades mayana y dentro del territorio magna saunerunca y además mejorar las condiciones de vida cada una de las familias que están integrados y además la cooperativa como cuja tiene la finalidad de usar el propósito de apoyar a los a los a las comunidades que no están integrados en ese en la cooperativa mi nombre es omar su vicepresidente de la cooperativa de silvicultores de bonanza cosma rl que estamos en la finca san pedro donde tenemos instalado un sistema agroforestal verá con diversas especies forestales nativas de la zona y este sistema lo estamos ahora combinando con cacao como estamos en la reserva de bosagua pues estamos trabajando en lo que es la reforestación y sembrando el cacao ahora para beneficio pues de nosotros mismos también a ver si podemos superar algo verdad en lo que es la economía del sistema que estamos utilizando aquí verdad en el cacao es lo que es este la sombra natural del del tacotal pero la intención es mejorarla con árboles forestales la tierra que teníamos estaba sólo subutilizada entonces lo que estamos haciendo es combinando la para ver si con el valor que le estamos agregando cacao más bosque la gente nuestra y nosotros mismos en la propiedad vamos a tener un poco de ingreso económico yo tenía la intención pues desde más antes sembrar cacao pero nunca había logrado aprovechar a apuntarme en lo que eran las cooperativas de siembra de cacao intenté dos veces pues no no llegó la suerte pues hasta ahora que estamos trabajando con costa pues llegó el proyecto pues para iniciar en este trabajo no utilice el vivero sino que lo que hice fue agarrar la semilla y poner la directa ya en el carril y después sembré la semilla somos nosotros 30 socios de los 30 socios son 18 beneficiarios con el proyecto coco arrancamos instalando 52 hectáreas de cacao con financiamiento de azica foco mi nombre es brenda salazar presidenta de la cooperativa como un solo nosotros comenzamos de cero no teníamos formalidad verdad de un palito así en la casa pero ahora si estamos hablando ya por manzana las áreas desde que estaban degradadas ahora tenemos árboles forestales así como este árbol tenemos cacao en plantación además de cacao tenemos otros rubros como son la moustacea el plátano y la yuca el frijol ganduro el poro con la moustacea hemos venido a mejorar la alimentación a nuestro hogar hemos adquirido muchas herramientas para darle mantenimiento al mismo cacao y hemos mejorado un poco más lo que es la integración y la participación de las mujeres además verdad de que sirve como un ingreso para el hogar también sirve verdad como una recuperación verdad del medio ambiente que hoy está tan deteriorado entonces por eso es que me ha entusiasmado verdad el cultivo del cacao este productor que vemos aquí dio el inicio hace dos años y medio sembrando estos árboles a través de la cooperativa con un proyecto que nos apoyó a cica foco y ya vemos que ya están produciendo estuve en costa rica trabajando con la plata que pude a juntar allá volvió a nicaragua y compré a esta parte aquí tengo dos mil doscientas dos mil doscientas plantitas lo que espero es poderlo cultivar bien para que haya una buena cosecha aquí en un área donde estamos haciendo una recuperación de suelos porque estos suelos han sido suelos usados para pastos con pasturas que ya fueron degradados los suelos por el uso del ganado pero aquí estamos nosotros utilizando desde hace un año este tipo de abono que estamos viendo es el abono terciopelo que es un frijol abono que sirve para fijar nitrógeno al suelo es un abono verde que siempre los productores hemos tratado de utilizar para recuperación de suelo es una forma de recuperar los suelos muy rápido en un año podemos mejorar un suelo de los que realmente son utilizados para pastizales se pueden mejorar con rapidez en este tipo de sistema en los sistemas agroforestales y en el cacao verdad como cultivo principal en el sistema hemos identificado que la problemática es la baja producción aparte de que se está trabajando con abonos orgánicos con violes para mejorar la base del suelo que estamos trabajando con lo que es injertación del cacao o sea que estamos aquí pegando a este árbol yema de otros árboles productivos de la zona de tal manera que en dos años sea una mayor producción y en menor tiempo este también como otra alternativa de aumentar la producción no solamente trabajar la parte de sueldo hemos conocido nuestro valor como mujer podemos participar en las reuniones más antes nosotros no participamos en las reuniones estamos en nuestra casa por nuestra cultura teníamos que estar cuidando a nuestro hijo no salir de la casa vamos a estar cuidando a nuestros maridos pero ahora sabemos que podemos aportar a nuestro hogar trabajando y llevando recursos y mejorando la economía en nuestro hogar mi nombre es andrés espinoza vallejo tengo 20 años vivir aquí en la zona del izagüez la entrada de la rán de unos 15 años para acá ha estado en la forma de la ganadería pero a través de estos proyectos que vienen llegando a la zona me convertí como un miembro más de una cooperativa que se llama 26 de julio en santa rita estoy encantado así por dejar la ganadería por meterme a fondo a este producto he reconocido yo que venimos recuperando el medio ambiente la naturaleza para el cacao tenemos que un producto de doble propósito uno la forestación segundo los recursos para nuestra familia a través de este cultivo nosotros esperamos de que la naturaleza vuelva al ambiente en recuperación de suelo nosotros la queremos recuperar a través de estos productos esperamos nosotros que este producto sea una fuente familiar que nos vaya a ayudar en lo económico y nos da fruto más el cacao pues lo meteríamos lleno más en el cacao el sistema que estoy implementando es producto de orgánico yo propiamente yo lo he hecho yo creo que están en función todavía y estamos produciendo hasta este momento este árbol creo que a como tenemos este cultivo creo que tenemos un 50% y esperamos el otro 50 al futuro ya productivo aquí en esta zona creo que soy el único que estoy metido en cacao pero hay unos que están deseosos de meterse también y tal vez más allá esperamos de que estos proyectos se extiendan para que estos que están deseosos meterlos la política de estos proyectos es que nosotros tengamos un buen mercado y el mercado es que sea el susten de nuestros hogares de nuestra finca porque tiene mucho mucho costo esto esperamos el 100% porque dice que es un producto buenísimo le doy gracias al proyecto Cocoa Rahán el conocimiento de este árbol que me lleva con mucho deseo a ver el futuro aquí es el señor que está aquí no el señor que es el señor Colón el señor Morellis aquí es alado como Banuena el municipio de Apolco y por eso el señor palo el señor presidente le pregunté alチャンネル en esta invitación al el al para que la gente se sienta. Cuando se va a la planta, siempre se va a la planta y se va a la planta y se va a la planta. Mi nombre es Emeterio Ruiz Ochoa, actual presidente de la cooperativa Comucor RL. Nos encontramos en este municipio de Rosita, a 415 kilómetros de la capital. En este punto pues estamos ya casi concluida la construcción de un centro de acopio gracias al financiamiento del proyecto Cocoa RAN. Represento a 52 socios de la cooperativa. De estas son nueve mujeres de forma directa y de forma indirecta vamos a beneficiar unas 300 familias. Este acopio pues la verdad es en Rosita el primer centro de acopio. Ya tenemos terminadas las marquesinas, la bodega, el área de fermentación, la oficinita y un horno de leña. La bodega tiene una capacidad de aproximadamente unos 500 quintales. Además de que hemos estado fomentando las áreas de cacao, el compromiso nuestro es el acopio. Vamos a dar inicio prácticamente al acopio ya a partir del mes de julio. Nuestra visión es que sea una empresa fuerte acá en el Triángulo Minero porque pretendemos acopiar cacao si es posible parte del municipio de Guapán, que colinda con nuestro municipio. Esa es nuestra meta. Mi nombre es César Augusto Ordoñez, presidente de la cooperativa Cristiano Ordoñez de acá de la comunidad rusa grande. Tenemos ya 10 años de estar trabajando como cooperativa. Estuvimos trabajando bastante tiempo en la cuestión del producto de ganado, en la agricultura, pero fue a través del tiempo que ya miramos un poco la cuestión de la producción del cacao. Pero el cacao lo vendíamos así pues como materia prima pues barata. Fue a través del tiempo que un asociado de la cooperativa nuestra estuvo un intercambio por el lado de Honduras y ese fue el que trajo la idea de iniciar con un pequeño proceso del cacao pues ya para venderlo con un poquito de valor agregado más. Porque antes debido a la situación, la distancia que vivimos de largo, entonces el cacao lo vendíamos demasiado barato. Ahora ya estamos dedicados a este nuevo cambio pues que hicimos de vender en la materia prima del cacao así nada más seco. Ahora venderlo ya procesado en un pequeño chocolate. Empezamos haciendo 200 chocolates. Ahorita tenemos una programación de producir 3.000 chocolates diarios. Antes se llamaba chocolate bozaguá, después chocolate rosy. Por último ya le escogimos el chocotrín, que quiere decir chocolate del triángulo minero. Los ingredientes que estamos utilizando ahorita es el coco, el banano, la piña y la vainilla y la canela. Aquí en la planta trabajan dos asociadas mujeres y tres varones y dos muchachas que son ayudantes. El cacao lo mezclamos con azúcar, vainilla, el lecho. Mezclamos todo y echamos al molino. Le damos tres pasadas en el molino para que salga una masa así como esta. Después que ya está la masa completa, ya hecha, mezclada toda, procesamos, hacer los taponcitos. Después de que esa masa pasa a ser así como esta, queda durita y ven y agarramos nosotros estos taponcitos. Después venimos y los sacamos así. Hay que darle un golpecito duro y va saliendo. Después venimos y agarramos uno de estos. Ponemos aquí. Se mete en la refri y lo agarramos así el papel. Ya lo empacamos y lo vamos poniendo. Así queda en la bolsita ya. Esta marca todavía no está registrada en el ministerio que se encarga de controlar esa parte. Estamos buscando el apoyo de los organismos y gracias a Dios aquí está Cocoa Run que nos quiere ayudar. El proyecto Cocoa Run nos ha beneficiado con la siembra de cacao y ahora nos va a beneficiar con el asunto de terminar la planta y parte de los equipamientos que nos falta y patentizar la marca. Y la certificación también que es uno de los temas que tiene el proyecto. Mi nombre es Yamilet Herrera Rodríguez. Estoy haciendo un trabajo de consultoría sobre certificación orgánica para Cocoa Run, Asicapó. Estamos trabajando con tres organizaciones. Copesuna, la 29 de marzo y Comulbec de Bonanza. Se está trabajando con los productores más enfocados en los registros. Llevando cada uno de los registros de las actividades que ellos realizan en sus unidades de producción con los compromisos que ellos van a asumir desde el momento que fueron seleccionados para la certificación orgánica. En los registros de las cartas donde los vecinos dan fe de que estos productores no han utilizado productos químicos. Alrededor de un largo tiempo estimado en el proceso de inspectoría interna de la organización se van a ir conformando el sistema interno de control. Que son los que van a llevar la tarea de revisar de que estos registros se lleven a cabo y que se cumplan como está establecido. Mi nombre es Oscar Eloy Salgado Sosa. Mi finca es aquí y gracias a Dios está en el área de amortiguamiento de la biosfera de Bozaguá. Estoy tratando de hacer un sistema agroforestal asociado con pimienta, cacao y canela. También estamos tratando de ayudar al medio ambiente. Hemos luchado por ya no seguir con los químicos, ya no seguir los despales. Sino de que estamos tratando de entrar en ese proceso de certificación para darle un valor agregado a la finca. Y creo que con ASICAFOC este proceso se va a hacer más fácil. Creemos de que de aquí para allá nosotros vamos a trabajar con la abranza mínima, que es engordar el suelo. Ayudarle al suelo porque él nos da y nosotros también tenemos que darle a él. El cacao es el que está dándole un poco de movimiento a la cooperativa. Se está haciendo un dinero revolvente. Ahí verá que nos está apoyando el CRS y con eso se hace la compra-venta del acopio de cacao en vago. Y se le da todo el beneficiado y se está exportando a la registra de Sport. Mi nombre es Juan Benito Álvarez Ruiz. Soy un productor de cacao y pimienta. Nos encontramos a 4 kilómetros del carrilón de la reserva de Bozagua. Este es un área de amortiguamiento aquí donde estamos. Mi finca es de 18 manzanas. En lo cual ya tengo manzana y media en producción, dos manzanas y media en desarrollo y un vivero que estoy por sembrar. Tengo 8 manzanas de bosque primario que no las he talado. O sea, las tengo como una reserva para las maderas y eso no tumbarlas. En mi capacitación yo he recibido, dice, tanto talleres como intercambios por parte de CICAFO. Hemos trabajado en estas comunidades con el proyecto Cacao dando semillas para establecimiento de las plantaciones, al mismo tiempo bolsas, kit de herramientas. Después de eso el proyecto ha venido capacitando, dando instrucciones en cómo manejar las plantaciones. Las plantaciones son asociadas en sistemas agroforestales y en sistemas también de monocultivo, plátano, yuca, gandul y otras especies que se les ha dado a los productores. La función es dar asistencia técnica y a la vez ir evaluando lo que es el manejo de las plantaciones. La aceptación de los productores con el proyecto Cacao aquí de Cocoa ha sido de un 98%. Se ha incrementado en gran manera lo que es la producción y también se ha incrementado el número de productores. Hemos crecido con la cooperativa en un 98% de producción, donde nosotros apenas empezamos a producir un quintal vendido y ahorita estamos vendiendo 3 toneladas y media. Dos años atrás habíamos ya realizado los primeros acopios. Acopiamos poquito, pero después del año para acá hay un acopio que no ha bajado. De 158 quintales en baos a más todavía. Eso es el tiempo de la temporada cuando el cacao está bajo, 158, pero cuando está de buena calidad, en su apogeo fuerte, estamos más o menos llegando a los 200 y pico de quintales, 250 por ahí cada copia. Yo comencé la preparación en Guadalala. En Guadalala comencé la preparación, 15 días de trabajo ahí y nos metimos directamente a la práctica porque realmente teórico eso no era, sabíamos que no íbamos a agarrar ninguna capacitación. Y ahora pues tengo ya dos años de estar trabajando aquí. En los primeros días un poquito de no muy buena calidad, pero sí ya de los seis meses para acá he sacado cacao de buena calidad, es decir, del 80 para arriba. Gracias por ver el video.